Creo que va a ser una gran oportunidad, tenemos a la cabeza ahora sí un nuevo gobernador también que lo dice, que lo ha demostrado también en un momento, aunque no sea de mi partido, sé que es una persona con valores y creo que también tratará de hacerlo mejor por Sinaloa sin apetitos personales, una persona que no va por el apetito económico, así lo veo yo. ¿Usted tiene posibilidad de ser gobernadora de la bancada? Claro, ¿por qué no? Me encantaría, sería un honor para mí, la verdad mi partido confió en mí como plurinominal y en este sentido quiero decirles que, porque sabe de mi trabajo, yo espero que los ciudadanos también me lo reconozcan, dentro del partido también tengo una trayectoria, como secretaria de promoción política de la mujer seis años y bueno, como consejera nacional, como consejera estatal actualmente, soy parte de la comisión de orden dentro de mi partido, capacitadora nacional y yo creo que ya son muchos años de militante y no por años, sino por trabajo, esto fue la designación que se me dio la oportunidad y el honor de poder representar a los sinaloenses y yo estoy segura de que vamos a hacer un buen papel, va a ser un gobierno interesante y es un gobierno corto, pero con mucho empeño, yo creo que podemos hacer muchas cosas.